Hola amigos, si, como ven en el titulo vamos a hablar un poco mas de nuestro querido y amado canal premium que vamos a tener en el 2019 Y como siempre antes de comenzar con el video quiero enviar dos saludos El primero es para John Pedraza que nos dice a disfrutar el primer semestre ya que el segundo semestre no lo podremos ver por televisión Saluditos amigo Y el segundo saludo es para Rockstar que nos deja un comentario bastante largo lo leí todo y en resumen a el le gusta la idea pero le gustaría ver un 4-2-3-1 Que tampoco se me hace mala idea jugar con un solo delantero y poblar mas la mitad del campo El nos dice y nos expresa que Millonarios puede que tenga uno de los mejores mediocampos de Colombia Y estoy totalmente de acuerdo, en Millonarios hay bastante talento en la mitad que yo creo que al final Russo no supo aprovechar Y como dijo por ahí un suscriptor como me escribieron Es que son los mismos payasos parados de diferente manera Eso lo dijo el suscriptor Pero amigo creeme creeme que en verdad esos payasos parados de diferente manera van a jugar de diferente manera No es lo mismo jugar con un 4-4-2 que un 4-3-3 Si fuera lo mismo amigos entonces veríamos los mismos partidos en todo el mundo Y es que si amigos vamos a hablar nuevamente Vamos a complementar la información que tenemos sobre el canal Premium Sobre el dichoso canal Premium Que tendremos que pagar el próximo año Si queremos ver los partidos de Ojo Atlético Nacional Millonarios América Deportivo Cali Y Junior de Barranquilla Prácticamente estos son los hinchas afectados O van a ser los hinchas más afectados Porque son los equipos que más audiencia generan Entonces la idea del dichoso canal Es que cada jornada se transmitan los 5 partidos Con mayor audiencia en ese canal En ese sentido el fútbol colombiano apelará por el pague por ver Para quienes se encuentren interesados en tener acceso a los compromisos más importantes Fecha tras fecha Cabe indicar que el nuevo canal estará al aire solo hasta el segundo semestre del 2019 Ya que previamente se realizarán transmisiones de prueba Y bueno amigos y pasamos al precio del dichoso canal Muchos suscriptores me dijeron que yo estaba dando una información errada Que estaba completamente equivocado Porque no teníamos que pagar 30 mil pesos De 30 a 35 mil pesos extra Porque puede que algunos cable operadores nos ofrezcan este canal Y bueno en eso tienen razón Pero ojo Ustedes creen que todos los cable operadores Que tenemos en este momento Van a ofrecer ese canal Y es que que lo puedan ofrecer Lo pueden ofrecer Pero estoy seguro que nos van a cobrar un extra O si no Si todos los cable operadores lo tuvieran Y no tuviéramos que pagar nada extra Al final sería como lo tenemos ahora ¿No? Sería televisión abierta gratis Así que amigos Preparen su bolsillo Porque si o si nos van a estar sacando un dinero extra ¿Vale? De una u otra manera Estos cable operadores Tienen que pagar Por tener ese canal ¿Y ustedes creen que los cable operadores nos van a regalar el canal? ¿No? ¿Ustedes creen que nos lo van a regalar? Obviamente no Ya sea un 10 Un 20 O un 30% Más Tendremos que pagar Para tener este canal Además ¿Quién sabe que tan premium vaya a ser el canal? ¿Vale? Porque incluso puede que nos lo cobren Aparte de nuestros planes normales Por ejemplo El tener HBO Premium Más No sé qué Fox Sports Premium Bueno Todos ese tipo de canales Que tendríamos que pagar Entre 15 mil 20 mil Y 30 mil pesos Para poder acceder a ellos Así que Amigos Si o si Tendremos que pagar una cantidad Extra Por tener este canal Así que Yo no sé Qué es lo que me dicen O me critican Y dicen que estoy errado No O sea La gente cree Que con la llegada Este canal premium Los precios van a seguir igual Todo va a seguir igual No vamos a tener que pagar nada O sea Como si fuera gratis ¿No? Lo único que digo es que Muchísima gente Se va a quedar Sin ver Los clásicos Sin ver Los buenos partidos Que en realidad El fútbol colombiano Se mueve Mucho más Es por estos clásicos Por estos compromisos Y no quiero menospreciar A los otros equipos Pero es que Amigos En realidad Es así No es lo mismo Ver un millonario Atlético Nacional Que un pasto Río Negro Ah y en cuanto a eso También quiero aclarar Una cosa Estos partidos Que son Entre comillas Menos importantes Se verán En televisión Abierta O sea Se seguirán viendo De igual manera Repito Solamente Los cinco mejores Partidos De la fecha Serán transmitidos Por este canal El resto De compromisos Estarán prácticamente Abiertos Al público Y saben Cuántas ganancias Aproximadamente Va a dejar Este canal 1.7 Billones De pesos Una cantidad Brutal De dinero El cual Prácticamente Se van a llevar Los equipos Que esperemos Que en realidad Funcione Para que mejore El fútbol Para que veamos El bar Porque eso Si piden Piden Y piden Dinero Y el bar Para cuando No Injusticias Robos Polémicas Bastante Grandes Y el bar Para cuando Se habló Que el bar Lo iban a meter En el 2019 Pero en la final Y eso Y eso Así que Si quieren robar A los colombianos Si quieren seguir Quitándonos Nuestro dinero Por lo menos Que eso vaya a servir Para algo Vale Que nosotros Como espectadores Como hinchas Veamos un mejor Espectáculo Y es que amigos Yo no sé Si ustedes Se acuerdan Si ustedes Son de los años 90 Se deben acordar Que antes Teníamos Un canal Premium Que era el del Fútbol Profesional Colombiano Se llamaba FPC Vale Y desafortunadamente Yo no lo tenía Yo no podía Ver jugar A millonarios Yo era un niño Y mi cable Operador No lo tenía Es que así Funcionaba la cosa Amigos Así funcionaba La cosa Algunos Cable Operadores Lo tenían Pero eran Más costosos En la época Yo no podía Acceder a ese canal Y no podía Ver los partidos Así de simple Me tocaba O radio O ya por televisión Ver el resumen Hay otra cosa Que dijeron Es que Vamos a poder Ver el partido Por ejemplo Nosotros no pagamos Pero Si queremos ver El partido Lo podemos ver Repetido Ya En Unas horas Después Vale Lo van a poner En televisión abierta Pero Unas horas Después Ya cuando No tiene gracia O Puede que No veamos El partido No conozcamos El resultado Y al final Nos vamos A la A medianoche A mirar Un clásico Millonarios América Así que bueno amigos Vamos a dejar Este video por aquí Si te ha gustado Te encargo Un like Si no estás suscrito ¿Qué esperas Para suscribirte? Y me puedes dejar Aquí en los comentarios Todas tus opiniones No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima No 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 No